¡Para, amigo! ¡Para, amigo! ¡Oye, esa reda, pendejo! ¡Mira! ¡Esta reda, pendejo! ¡Vamos! 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 ¡Tercera! ¡Tercera! ¡Viva Venezuela, caída! ¡No hay, perito! ¡A mí trae máscara, no! ¡Y arriba la arena San Francisco! ¡Cabines de los hombres! ¡Cabines de los hombres! ¡Cabines de los hombres! ¡Rudos! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Alifé! ¡Alice! 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 ¡Perrito! ¡Ya lucha, güey! ¡Quítate! ¡Ah, ya que está en serio! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Pero no te traigas, pendejo! ¿No viste lo que pasiona? ¡Echa pendeja! ¡Echa pendeja! ¡Ay, joder, su puta madre! ¡Échale, rey! ¡Duro! 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 ¡Duro Otra, otra ¡Cállate! ¡Eso! ¡Duro, duro, duro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Guerrero! 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 ¡Duro, guerrero! ¡Duro, duro! ¡Guerrero, duro, duro, duro! ¡Eres un pendejo, referí! ¡Pinche zombi! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Venga, vuelo! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Es en lucha! ¡Es en lucha! ¡Es en lucha! ¡Que sigue, el que sigue! ¡Agárrenlo bien, cabrón! ¡Que sigue! ¡Bravo! 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 ¡Es en lucha! ¡Duro, Juanpi! ¡Juanpi! 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 ¡Échale, Guapi! ¡Juanpi! ¡Ganadores de la lucha! ¡Los inmortales representando al Grupo Oliver! ¡Me quito que haga el centro! ¡Me está pobreando de este lado! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Ele! 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 No se dejen, mi mamá. Quiero... Quiero... Quiero ver aquí. Quiero... Feliz... Quiero que pagamos la apuesta. ¿Vale? ¡Locan! ¡Oye! ¡Gracias! Quiero... Agradecerles... A los millones... Por si así me gustan los papitas. Digo aquí. Rompé a los babales. ¡Oye! Así me gustan, pero... No metas así líneas, cabrón. ¿Qué te parece? Ya tienes tiempo. Nos aventamos. ¡Máscara contra cabellera! ¡Mis! 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 ¿Dónde está Mis? ¡Date mano! Te pido una disculpa. ¡Señor! ¡Sombre! ¡Mis! 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 ¡Suscríbete al canal!